Y hola chicos hoy les traigo un truco de cómo encontrar una netherfort o una bastión en el nether muy rápidamente sin usar comandos y páginas externas He visto que este tutorial le hace falta mucho a la comunidad de habla hispana, algunos ya lo sabrán pero otros no Lo primero que tenemos que hacer es entrar al nether y presionar shift f3 para que no salga este menú Como pueden ver en la parte derecha nos sale una ruedita que son pues muchas cosas que se encuentran en el nether Lo primero que tenemos que hacer es bajar los chunks a 2 y bueno salirnos del juego Ahora volvemos a entrar a lo que es nuestro jueguito como pueden ver el mío es un survival y está 100% ahorita en survival No lo estoy haciendo en creativo Ahora si entramos en mi pc, no se, espero que no muera en esto Vamos, 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 vamos Y bueno una vez aquí volvemos a presionar shift f3 Y como pueden ver aquí está el círculo que tiene un menú abajo lo cual controlamos con la hotbar o los números de la hotbar Vamos a la siguiente ruta que sería tick, level y block entities Nos tendrá que salir este círculo así en verde Ahora tenemos que activar lo que son los chunks con f3g Ahora pues solamente pues caminamos hacia enfrente ya sea para cargar un chunk en frente Para ver si no está cerca la netherfort o la bastión Y como pueden ver no, lo que tenemos que hacer es ir subiendo poquito a poquito los chunks Aquí en este caso pues vamos a subir unos 8 y como pueden ver pues vamos a avanzar Porque aquí no se ve nada, aquí tampoco en 8 chunks hacia enfrente no está Ahora pues si no les funciona aquí cuando vayan subiendo muchos chunks Pueden ir a los otros lados de este chunk Ahora vamos a unos 11 quizás, 10, no, 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 11, 11 vamos Y como pueden ver pues aquí no pasó nada Pero si vamos a ver si adelantamos un chunk Y como pueden ver ya se está cargando lo que son los chests Que es la parte violeta Pero hay muchos chests en el nether como los portales Pero como pueden ver hay una parte azul que son los spawners Y solamente hay dos estructuras en el nether das ahorita con spawners Como pueden ver que son los que es la netherfort y los bastión Ahora vamos a avanzar los 11 chunks Aquí estaré poniendo los números de los chunks que he estado avanzando en cámara rápida Porque pues yo creo que les aburriría estar viendo casi un minuto de caminar Y como pueden ver si llegamos Aquí están los 11 chunks y aquí está la netherfort Espero les haya gustado Denle like, suscríbanse y chaito